¡Le va a entrar Lío! Fue golón en 33 minutos, en 33 minutos del primer tiempo con sutileza, le metió el borde interno, no pudo Bravo, se estiró y la colocó como con lienza para el abrazo que se multiplica en Río, Argentina 1, Chile 0, fue golazo de Lío Messi de tiro libre. ¿Queda alguna duda que fue golazo? Es la especialidad, miren, ¿dónde está parado Bravo? Bravo no está en su palo, Bravo está casi en el medio del arco sabiendo que Messi la puede bajar después de la barrera, baja con mucha violencia, se estira el arquero chileno, no llega, nada que hacer contra esto, hay que solamente empezar de nuevo.